Martes 17 de febrero, para cerrar con broche de oro, Carnavales 2015 Catamayo, llega la máxima explosión, con los mejores ritmos de los artistas de revelación desde República Dominicana, llega la melodía urbana, JCO. JCO, con todo el poder urbano, JCO, la melodía urbana, el artista revelación del momento, Michael Sedeño. Michael Sedeño, todo el sentimiento romántico de la bachata. Michael Sedeño, Michael Sedeño, el artista revelación del momento, Michael Sedeño. Michael Sedeño, para cerrar los Carnavales 2015. Desde las 14 horas, Centro Recreacional Inicio Areas Carrión, el Guayabal. Disfruta de los mejores Carnavales de tu vida, en Catamayo, la ciudad del eterno sol. La ciudad del eterno sol.